Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿dónde quieren que se encuentren? Hoy les vengo a enseñar lo que es el Parque de los Chichaces. Es uno de los parques céntricos de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Este parque originalmente tiene otro nombre que no es el Chichace, pero al tener plantas, una planta que le dicen Chichaces, pues se le quedó el bendito nombre. Entonces, pues aquí les voy a poner, que en sí se llama Arzobis Poportes. Aquí está, este parque ha sido restaurado gracias a la clínica Corominas, quien está patrocinando este parque. Cabe destacar que es el parque con bocinas. Tiene cuatro bocinas donde se puede escuchar una emisora nacional con música buena, decente, tranquila. Y como pueden ver, es un parque que no es grande, pero se mantiene limpio. Y es uno de los pocos donde vienen pocos antisociales. Aquí suelen venir a esperar las personas que van para Salcedo, para San Francisco Macorí, para La Vega. Porque la parada, para San Francisco Macorí, para La Vega, están ahí. Y esas coaguitas que podrán ver, son las que van hacia Salcedo y otros pequeños pueblos de lo que es el Cibao. Como podrán ver, tiene vigilancia, hay cámaras de seguridad. También las puertas se cierran a las 7 de la noche, todos los días, debidamente. Y por lo general tiene alguien del ayuntamiento que se encarga de la limpieza, que es el que está vestido de mamá ahí. O tiene policías municipales, que no veo ahora mismo, pero que si deben de estar acá, vestidos de azul. Ah, si hay uno, pues no se ve muy bien. Entonces, es para que vean un pequeño espacio. Esto aquí, cuando hay lo que es el Carnaval de Santiago, que se paran por ahí, pues vienen la gente y ocupa los espacios tranquilamente. Es un parque donde se puede usar el internet. La clínica Corominas patrocina el internet que hay, gratuito, para las personas. Algo que favorece, porque las personas que no pueden tener minutos para llamadas y no tienen internet, pueden usar ese internet debidamente. Y mandar fotos, hacer llamadas interesantes, de urgencias. Y también pasar un buen rato en compañía de sus seres queridos. Aquí suelen traer pequeños grupos de música, donde los más jóvenes pueden aprender sobre lo que fue las costumbres de Santiago hace 30, hace 25, hasta hace 25 años que aquí se solía hacer retretas en todos los parques. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta una próxima entrega. Espero que le den like. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Pueden comentar. Y hasta un próximo.